La tarea fue creada por el Ministerio de Gobernación, la misma tendrá comunicación con autoridades centroamericanas y de México con el objetivo de combatir el crimen organizado. El Ministerio de Gobernación anunció la creación de una nueva fuerza de tarea interinstitucional dedicada a combatir el crimen organizado. La unidad está conformada por inteligencia civil y militar, organismo judicial, policía nacional civil y ministerio público. Se ha integrado una nueva fuerza de tarea contra el crimen organizado que va a operar masivamente. Ya empezó a funcionar, lo vieron ustedes en Ciudad Quetzal y la aldea Montúfar. Eso fue un primer ensayo que se hizo, pero ya vamos a los departamentos con toda una planificación hasta final de año. Pero esta fuerza de tarea irá más allá, ya que estará en comunicación con autoridades de México, El Salvador y Honduras. El 60% de la criminalidad y de la violencia se concentra en la capital. El problema con las extorsiones es que son, primero es un delito transversal, pero lo más importante es que son delitos nacionales e internacionales. Salen las llamadas en algunos casos de algunas cárceles del sistema penitenciario para extorsionar en El Salvador, en Honduras y en México. Los departamentos prioritarios y donde se iniciarán operaciones serán El Petén, Huehuetenango, Chimaltenango, San Marcos y Las Verapaces. Con información de Vález Ramírez, Azteca Noticias.